¡Oli, me convertí en bebé! Dejen su like y suscríbanse para que vuelva a ser grande. Tienen 3 segundos. 3, 2, 1. ¡Gracias! Ya volvió a la normalidad. Y ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video donde vamos a jugar Murder Mystery con el team para ver quién es el traidor. Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. Suscríbanse a todos nuestros canales si no están suscritos todavía y están listos, chicos. ¡Soy pesado! Dani Zombie dice que sí, así que empecemos. ¡Melina! Fue sin querer. Y ahora todos a mutearnos así no nos escuchamos. Es la primera ronda y me tocó ser inocente, así que voy a intentar sobrevivir y ver si puedo terminar esta ronda sin morir. No sé si lo voy a lograr o no. Vamos a ver dónde están los demás, pero desde una... De lejos. Ahí está. Ahí va Melina. Ok, tengo que ver quién es el traidor. Melina está para allá. Está persiguiendo al pato, lo cual me genera desconfianza. Vamos a ver si me acerco un poco más a ver si encuentro algo sospechoso o no. Mira, que el pato salió de ahí. ¿Que se estaba escondiendo el pato? No lo sé. Viene Dani, viene Dani. Yo me voy corriendo. Me voy a meter por acá. Ok. ¿No me persigue Dani? No, parece que no. O sea que... ¿Quién es el asesino? Por ahora nadie murió, ¿verdad? Uy, tengo miedo. Cada vez que me acerco a Dani, tengo miedo. Ok, acá estamos todos prácticamente. ¿Quién es? Tengo miedo. Me voy. Me voy, me voy. ¿Qué están haciendo los chicos? Están simplemente corriendo. Como si nadie fuera el asesino prácticamente. ¿Está bien mi hermana? Ah, sí, sí. Está bien. ¿Qué onda? Ah, que el pato es el sheriff. Ok, ya sabemos que el pato es el sheriff. O sea que el pato no es. El pato no es. ¿Será Dani o será Melina? Uno de los dos tiene que ser. Creo que es Dani. Creo que es Dani. Creo que Dani se puso ahí como... Está como muy mirando a ver qué es lo que hacen los demás. ¿Dónde está ahora? Tengo miedo. Ok. ¡Se me bugeó todo! Ok, 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 ok. ¡Toma! Ok, es Melina. ¡Es Melina! No, 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 no. Que ahora viene por mí. Viene por mí, viene por mí, viene por mí. A ver si puedo esconderme. No. Ok, no me puedo esconder. Me voy. Mejor me voy. Voy a venir por este lado a ver si puedo agarrar el arma. Y hacerle justicia al team. No, ya lo hizo Dani. Ok, Dani, en tus manos queda todo. A ver si puede Dani vengar a Pedro. No le di, no le di, no le di. No me está viendo. ¡Melina no me está viendo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Sí! ¡El mejor! ¡Vamos! Tengo que deciros una cosa. He sido el mejor. ¡Eh! Esa traidora, esa asesina estaba tardando, ¿eh? ¡Ah! Nadie, nadie, nadie hace nada. Pero es que vi cómo mataba, vi cómo mataba al pato, agarré la pistola y le dije, esta es mía. ¡Maldito pato del demonio! Yo la vi hace tiempo, pero es que no sabía si era ella asesina o no. Es que creo que vine y saco el cuchillo y digo, saco la pistola. Es verdad, Pedro iba a... Te vi sacar la pistola. Literalmente iba pasando la pistola. ¿Y entonces por qué no la usaste? Porque no estaba seguro si era ella o no y tenías miedo de que no fuese. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! No importa, vos intentalo, ya fue. Ok, carga nuevo mapa. ¿Qué mapa? Ok, me tocó otra vez ser inocente. Así que vamos a ver si podemos esta vez ser la heroína o al menos sobrevivir. Con eso me conformo. A ver, voy a irme por acá a ver si puedo esquivar a toda la gente. Tipo, no se me acerquen por las dudas. Gracias, que me dan miedo. A ver, Dani está allá, persiguió al pato. Es Dani. Es Dani. Es Dani. Ay, no, 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 no. Es Dani, es Dani, es Dani. Lo acabo de ver. Y lo acabo de confirmar. Ahora solo tengo que ver si Melisa era la sheriff o era el pato. Porque si era el pato estamos complicados. Porque ahora el pato ya no está. ¡No! ¡Madre mía! Pero qué crack. Ok, con cuidado. ¿Está Evelyn? No, no, no está Evelyn. Qué raro. No tengo arma. Estoy desarmada. ¿Qué pasó ahí? Ahí no, ahí no, ahí no. Se que Dani hizo cuchillo. ¿Cómo se tiraba? Era la E. ¿Dónde está? Perfecto. No viene. No, 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 no. Vale, 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 vale. No, no puede ser. No puede ser, soy muy mala. Vale, voy a... Así, así. Perfecto. Me está queriendo tirar cuchillo. Ay, no. No, 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 no. Somos los dos malísimos. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Ay, que no... Ok, corre Linita, corre. No puede ser. Escapate. Ay, no puede ser. Si no podés contra él, escápate de él. Vamos a correr hasta estar en un lugar donde yo crea que puedo estar un poco más a salvo, porque acá no lo estoy. No sé dónde estaría realmente, pero no importa. Vamos a ver si podemos vigilar acá cuando venga. Tendría que venir por acá si me estaba siguiendo. Eso sí me estaba siguiendo, porque si no... ¡Me dio por la espalda! ¡Me dio por la espalda! ¡No puedo creerlo! ¡No, corte! ¡Te pillé campeando y te dije todo a cuchillazo! Estaba viendo porque pensé que ibas a venir por un lado y apareciste por el otro. ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Dejará al tesiro! No puede ser. Te lo juro, tía. Estaba buscando. En un momento te pierdo y te veo parada. Y he dicho, es mi momento. Y he hecho, ¡pum! No me lo puedo creer, ¿eh? Tengo que decirte que eso fue una masacre lo que hiciste. Es que he dicho, la anterior vez la asesina tardó un poco. He dicho, venga, voy a sacar el cuchillo. Daniel, ¿cómo te atreves a matar al sheriff? Ahora, si me tocas a la asesina, te voy a cuchillar primero. Estás tranquila. No, no me tocas nunca al asesino. ¿Qué? ¿Qué es verdad? El pato todavía nunca le tocó. Ok, me tocó ser inocente otra vez. Ahí está Dani, acá está el pato. Vámonos, porque yo no sé quién será, pero no quiero quedarme acá a verlo. No quiero quedarme acá que me claven un cuchillo en la espalda, como lo hizo Dani. Así que, a correr. Ahí está Melina. El pato también. Cualquiera de los dos puede ser. Tengo que mantenerme alerta. Mi hermana me está siguiendo. Mi hermana me está siguiendo. Ah, no. Ahí está Dani. Ahí está el pato. ¿Será el pato por primera vez? No lo sé. Dani no pareciera ser, porque si no, creo que ya habría atacado. O sea, si fuese Dani, creo que ya estaría en acción. Ok, acá estoy con Evelyn. Y me dan mala espina. Evelyn está como súper rara. No, 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 paren. Evelyn está como, tiene miedo. Está como, aléjense de mí. No, mírate, ¿verdad? Piensa que soy la asesina. La voy a trolear, la voy a trolear. Me voy. Voy a meter acá, que creo que no conoce este lugar. ¿Dónde se metió Evelyn? Está esquivando. Bueno, bueno, creo. Piensa que soy la asesina. Ah, corre, Linita, corre. Que no tenés cómo defenderte. Acabó de matar a alguien. Evelyn no pudo haber sido. O sea, que tiene que ser. Ay, Evelyn, dale. ¿De verdad te pensás que yo soy la asesina? ¡Me mató! No puedo dejar que el pato gane la partida. Creo que puede ser la sheriff. Vale, la voy a perseguir. ¿Por dónde está el pato? Por allá. Ok, ¿dónde está Dani? Creo que Dani era el sheriff. No estoy segura. Pero me parece que puede que sí. Aparece pronto. Por allí viene, por allí viene, por allí viene. Por allí viene. Yo me voy a esconder aquí. Me lo tengo que llevar de ahí. No, 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 no. Está determinado a ganar porque es la primera vez que le toca ser el murder, pero no puedo dejar que gane. O sea, tengo que intentar escaparme. No, no, no. Acabo de hacer muy mal las cosas. Creo que estoy muerta. Ok, a ver. Vamos por acá. No, 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 por favor. No, 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 no. Vale, salto, salto. Listo, tengo el arma. Lo tengo. Salta, 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 salta. No sé cómo tirar los cuchillos. ¡No! ¡Leddy! 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 ¡Te lo merece! ¡Te lo merece! ¡Pato Campero! ¡Pato Campero! ¡Pato Campero! ¡Pato Campero! ¡Pato Campero! ¡Te pasa por Pato Campero! Yo solo quería ganar. ¡Pato Campero, chaval! ¿Te he visto ahí? ¡Qué ratilla! ¡Qué ratilla! Estaba ahí al lado del arma, pero decí que al final le pudimos ganar, ¿eh? Así que los vengué, chicos. Los vengué. ¡Qué campero el Pato! ¡No te lo puedo creer! Que yo, Meli, desconfiaba de vos, ¿eh? Porque me estabas siguiendo. Yo era sheriff y en un momento digo, ¿y si disparo al Pato por las risas? Hubieras terminado la partida, eso seguro. Hubiese sido épico. Vamos a ver qué pasa en la próxima ronda. Ok, a ver qué me toca ahora. Otra vez inocente, qué raro. ¿Qué me está pasando hoy? Hoy no me toca hacer nada. Al menos dos veces pude ser, bueno, una vez pude ser heroína. La otra agarré el arma, pero perdí. Pero cuenta, ¿no? Así que vamos a intentar ver quién es. Vamos a ver quién hace algo raro. A ver si podemos descubrir quién es el traidor del tipo. A ver, muy por acá. Acá no hay nadie. A ver, allá hay alguien subiendo las escaleras. Creo que era el brazo de mi hermana, pero no estoy segura. A ver, ¿y los demás? Es que solo vi a mi hermana desde que empezó la ronda. ¿Ya murió alguien? ¿Quién, cómo, cuándo y por qué? A ver, vamos a ir por el... Tengo miedo. Puede que sea el pato. No confío en el pato. Y sobre todo después de la anterior ronda. Yo creo que si es él, me va a venir a matar de una. Así que vamos a salir corriendo. Y ver si por acá arriba está el arma, por casualidad. Puede que sea Melina. Igual. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Acaban de... Solo queda... Quedamos el asesino y yo. Es mi hermana. El asesino es mi hermana. Ok. Tengo que ver cómo hacer para agarrar el arma. El pato tenía que ser el sheriff. Porque Dani no tenía el arma. Así que a ver si puedo vengarlos. Chicos... No, ¿dónde está el arma? Ey. No está en ningún lado. ¿Qué? ¿Dónde está el arma? O sea, sin el arma estoy muertísima. ¡Toma! 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 No la maté, loco. No la maté. No sé cómo sobrevivió a eso. No sé dónde está el arma. No sé cómo estoy sobreviviendo a esto. Voy en el cuchillo si me morí. ¡No puede ser! ¿El arma estaba bugueada o qué? Loco, si estaba ahí el arma. ¿Dónde? No la vi. Arriba en el techo. Ay, no la vi. Loco, lo tenías ahí. Y yo pensando digo, no puede ser. No ve, no ve. No ve. No vi, te lo juro. Te juro que estaba buscando el arma y no la veía. Yo pensaba, digo, bueno, estará queriendo trolear a su hermana escondiéndose detrás de la puerta. No hay que trolear, no ha encontrado el arma. Se iba detrás tuya y voy poniendo SOS en el chat. Ay, no estaba mirando el chat. ¿En serio? A ver, es verdad, SOS. ¿La habías visto? Sí, seguramente la habría visto. Bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima ronda y a ver si esta vez me toca algo más interesante que no sea inocente. No sé, estoy triste. A ver, ¿qué es lo que me toca? Sheriff. Ok, me tocó algo más interesante. Bien, lo pedí y se me dio. A ver si ahora puedo sobrevivir y no me matan primera. Eso sería lo mejor porque si no estamos complicados. Ok, vamos a ver. En un segundo me dan el arma, ya empezó. Es decir, que el asesino ya tiene pase. Y voy a tener que intentar detenerlo. Para eso tengo que saber quién es el asesino. Así que vamos a observar. A ver, por acá está el pato. Yo no me acerco a nadie, por las dudas. Tengo miedo a que me mate. Que no me mate. ¿Me está persiguiendo? No, ya se fue para otro lado. Eso creo. Ok, vamos. Por acá. A ver si en el centro hay alguien. ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡Y yo era sheriff! No me lo puedo creer por una vez que me tocaba algo interesante. Vamos a ver qué hacen los demás. Ahí está Dani. Dani lo logró. Consiguió el arma. Vamos, Dani. Venga mi muerte. No está Melina. No, pero... Pero Meli se aleja. Se aleja y se aleja. A ver si la puede encontrar. Ahí, ahí. ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué acaba de hacer, Dani? No me acabo de entender. Explícame qué pasó. A ver. ¿Qué hiciste? Dije, dije... Yo pensé que era Melina. Pero como el pato, la última vez... ¡No me digas! ¿Le diste al pato? Le disparé al pato. Por si acaso. Era Melina y yo a mí me había tocado ser sherry. Por una vez que me tocaba algo interesante. Y va a ir macochilla. Mira, yo te di una cosa. Yo maté al pato por si acaso. Porque tenía pinta de sospechoso. ¿Por qué? Porque se pone a bailar así de la nada. No, porque es que fue muy raro. Yo vi a Melina al lado de tu cadáver. Y dije, no me ha matado. No, no, Dani. Te falló el instinto. Dani, pensé que vos eras el sheriff. Pero bueno. Vamos a una próxima ronda y a ver qué es lo que pasa en esta. Otra vez soy sheriff. Ok, me está dando la vida una segunda oportunidad. A ver si puedo usarla. Tengo que ver que todo esté en orden en el banco. Así que vamos a ver dónde están los demás. Y a ver quién es el asesino. Espero que no me mate. Por favor. Ok. Yo me alejo de todos. Yo no confío en nadie a esta altura. A ver. ¿Dónde están los chicos? Están por acá, ¿no? Ahí está el pato. ¡Ah! ¡Me mató Daniel! ¡No! Ahí está, es Dani. Dani, ahí está Dani. ¿Dónde estás, Dani? No sé dónde está. De verdad. No tengo ni la más pálida idea de dónde está Dani. Voy a buscarlo. A ver si lo encuentro. Pero en la que salga una alcantarilla, estoy al horno. Frita. Ok. No lo veo. Creo que me voy a empezar a meter por las alcantarillas a ver si está por ahí. Porque es el único lugar en el que no miré. Ya veo que está en algún lugar ahí esperando. Estratégico. ¡Ah! Toma todo. ¡Le gané, le gané, le gané! ¡Le gané! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Te agarré desprevenido. Te agarré desprevenido. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Por la espalda. Es que no, no fue por la espalda. Él venía directo a mí. Lo que pasa es que creo que no se dio cuenta de que yo estaba ahí con el arma. Y bueno, actué rápido. Pero, ¿cómo supiste que era yo? Porque te vi matar a Melina de lejos. ¿Ah? No, ya no sé. Me voy. ¡Vamos a la última ronda! Ok. En esta última ronda me tocó a mí ser Marder. Así que vamos a ver si puedo ganarla o no. Ahí está Dani. No quiero parecer muy sospechosa. Lo bueno es que yo lo que tengo es que no suena mi arma. Entonces no voy a estar alertando a todos los demás cuando ataque. Ahora solo tengo que encontrarlos. Porque no sé dónde están. Ahí está el pato. Ok. Me vio y se fue. Vamos a irnos por acá a ver si veo a alguien. ¿Dónde están? El pato lo veo pero a lo lejos. Y no quiero que quede muy obvio que lo estoy persiguiendo. Pero, a ver. Por acá no hay nadie. Me voy a mandar por acá. A ver. Hola. Este mapa es un poco caótico. No sé qué hacer. No sé si un cuadro me dispara de tipo algo así tipo random. Y que se acabe la partida si no. ¿Qué sé yo lo que hace? Tengo que matarlo. No puede ser. No, 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 no. No, no, no pude sacarlo de mote. Listo. Solo me falta una. Mi hermana. Que no sé dónde está. Ahí está el arma. El pato era el sheriff. Era el sheriff y no usó el arma. O sea, era el sheriff pero no usó el arma. ¿Dónde está mi hermana? Esa es la gran pregunta. Solo me falta ella. Ella no se ve ni enterar que están las cosas mal a menos que se cruce con los demás. ¿Pero dónde está ella? Ya fue. Yo voy con el arma afuera. Total, me es más rentable porque si la encuentro puedo darle rápido y terminar la ronda. El tema es encontrarla. Que no sé dónde está. A ver, vamos por acá. ¿Se está escondiendo? Creo que debe estar escondida en algún lugar. Por lo menos me suena que debe estarlo. Ahí el arma sigue, o sea que ella no está por acá. Por acá vamos a ver si está. No escucho pasos, tiene que estar escondida. Encima no me sé este mapa, entonces no sé dónde se puede esconder. A ver, vamos a venir por acá. Acá está cerrado y ya no se puede pasar. Le lloví del cielo y gané. Y gané. No. Salto del cielo. Me tocó la última ronda. ¡No! Te vi, te vi que estabas ahí escondido, Dani. O sea, era un muy buen escondite. No te hubiera encontrado si no fuera porque te asomaste cual chusma a ver qué pasaba. Soy un rata. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ser parte de nuestra familia.